Amigos, River le ha ganado a Belgrano en el final, apareció por fin el gol de Colidio. Primer gol de Facundo Colidio en River y vaya el significado que tiene en un partido en el que pasó de todo. En el que hubo errores inconcebibles de River en el aspecto defensivo, pero un fútbol que de a ratos emergió a partir de De La Cruz y acierto de De Michelis en apostar por Colidio. Pero Rondón, que no había tocado la pelota, ponía en ventaja a River tras un centro de Enzo Díaz, otro acierto de De Michelis. Aunque el técnico de River, insólitamente, para darle pista a Casco, lo había quitado en este semestre a Enzo Díaz. Enzo Díaz le dio amplitud, también se la dio Simón, por supuesto. Simón es un mediocampista, tiene más oficio. Belgrano jugó al doble nueve. Ahora, ese doble nueve, lo mal que la pasaron. Funes Mori cuando entró, lo mal que la pasó, se le paraban los pelos a González Pírez y el mismísimo Pablo Díaz, que habilita a todos en el golazo de Paserini. Un acierto de Luis Fartime en llevarlo a Paserini a Belgrano, la rompió toda. Había que reemplazar los goles de Vegetti y ha sido una gran Copa de Liga, un gran campeonato para Paserini, que había logrado el empate. Menos mal, dirán los hinchas de River, los leo aquí abajo, amigos, que se evitaron los penales porque aparecía el karma de los penales, las dificultades de Armani y aquella historia de Porto Alegre. Otra cosa que deslegitima a River, o al menos este año en el ciclo de Michelis, es la crueldad, el estigma que se produce con los partidos de definición directa. Venía derrota en Porto Alegre y derrota con talleres en Copa Argentina. En el siguiente partido de definición directa, mucho iba a estar en juego respecto al comportamiento de River para este tipo de partidos. y River logró el gol del final, el gol que buscó, aunque estaba para cualquiera en el final. Se había roto el partido, pasó de todo. El segundo tiempo fue de alta vibración, un error insólito de línea Gualtieri, que levantaba la bandera en el gol del empate de Belgrano. Un línea que erra por medio metro, no puede estar dirigiendo un partido grande. Y este lo falló y el VAR lo corrigió y fue empate de Belgrano que exhibía otra vez los problemas defensivos de River. Uno es el River que ataca, que promueve juego, otro es el River que defiende. Alguien dirá, che, defiende a campo abierto, defiende mano a mano y el rival tiene en Jara, otro de gran partido, y en Paserini un doble nueve pesado, robusto, al que no lo podían detener si no era con falta. Paserini hizo amonestar a González Pírez y a Funes Mori, que entró en el final y que tuvo de cabeza una chance linda para el gol. Otro que tuvo una chance muy clara para marcar con un autopase genial fue Nico de la Cruz. Para mí, el mejor jugador de River siempre. En promedio de la Cruz es el mejor jugador de River. Es más, en el proyecto del River que viene de la Copa del 2024 con la candidatura ya de por sí que River tiene de buscar la Copa Libertadores que se va a definir en su estadio, en el monumental, yo creo que la continuidad de la Cruz debiera ser clave, debiera ser política de Estado en River, en el proyecto River del próximo año. Es cierto que hay una promesa de venta, es cierto que Flamengo vuelve a la carga en cada mercado por él, pero Nico de la Cruz es un jugador decisivo, siempre relevante. Entró Craneviter, el fútbol le pasó por el costado porque ya era un partido de ida y vuelta. Aliendro estaba amonestado, De Michelis lo sacó en el entretiempo. Entró Solari, poco pudo hacer buscando la amplitud porque encima Lencioni, el lateral izquierdo, que había reemplazado a Ibacaccia a los 20 minutos del primer tiempo porque el lateral se lesionó, Lencioni metió un centro bárbaro y les ganó siempre la banda, la banda de Simón, donde ya lo saca en el final para que ingrese el Piti Martínez, para que ingrese antes Colidio, para reemplazar a Rondón. River en semifinales. ¿Le alcanza con esto? Yo creo que le debiera alcanzar. Los defectos se exhiben, se muestran. Camina por la cornisa River teniendo mucho más plantel que Belgrano y teniendo riquezas para ser superior a todos en esta Copa de la Liga. Fíjense que del otro lado, Vangodo y Cruz y Platense, con lo que pueden, ganando por penales, en una llave donde el Platense de Palermo lo empata en el final y lo lleva a penales a Huracán, que le había ganado y dominado buena parte del partido y el tomba Godoy Cruz de buena temporada lo llevó a penales a Banfield y logró superarlo. Con lo cual, ahora River debe esperar por el ganador de Racing y de Central, que juegan en Salta en un rato. Pero debiera no tener dificultades este River. Sin embargo, se la genera el mismo equipo. Da la sensación que el equipo tiene de a ratos soluciones para dominar y maniatar y de a ratos unas dificultades y unos problemas. Esto se exhibió mucho en el partido frente a Rosario Central a la pérdida de la pelota que dejan al equipo retratado y que desnuda problemas existenciales en River, que es su aspecto defensivo y la calidad de sus centrales y la jerarquía para marcar mano a mano. Esto es parte de la filtración del técnico de River durante este año donde habló si son centrales o no, si tienen el listón para ser centrales de jerarquía en River de cara a la Copa Libertadores que viene. Hoy, Paserini y Jara los expusieron. Incluso también al mejor que es Pablo Díaz, siempre por recursos, pero lo expuso mucho otra vez a González Pírez. Dirá González Pírez, che, si el equipo no tiene contención, si conceptualmente River juega hacia adelante, juega para elaborar, juega en la zona de tres cuartos, a la pérdida siempre va a quedar desmejorado y allí tendremos que jugar mano a mano y no es sencillo, sobre todo con nueve que tienen tanto oficio para girar. Bueno, es un problema a corregir, River no le está encontrando ahí la pieza que sirva para el equilibrio, ni Aliendro ni Craneviter para encontrar la pieza que sean el aliado de Enzo Pérez. Nacho con su inconstancia reemplazado y ovacionado esta vez en Córdoba, Barco hoy espeso, no me gustó Barco, gambeteando sin saber para qué, no encontrando rumbos más allá de que Barco encuentra la llave en el final de abrírsela a Enzo Díaz para el centro atrás y el gol de Colidio. La amplitud de River estuvo por afuera, por adentro le costó salvo por Nico de la Cruz. Rondón se salva por ese cabezazo donde el rebote en el central de Belgrano hizo todo, si no ese cabezazo de Rondón no tenía destino goleador, hace goles raros Rondón, ¿no? Hace goles curiosos de rebote, de una cuestión o un obstáculo circunstancial en un rival los hace, los festeja con Borja lesionado, de Michelis sigue apostando por él, aunque podrá pensar por qué no en un colidio de falso 9 entrando y saliendo ya que colidio al que se le negaba el gol de manera evidente pero que es un jugador de mucha jerarquía y de mucha clase y lo demuestra en cómo define de una para resolverlo y ganarle a Révora de buen partido y batir a Lozada el buen arquero de Belgrano de Córdoba. Partido peleado, disputado, Belgrano tiene corazón, tiene personalidad, es un equipo con manias, con buena defensa y con un doble 9 pesado que hoy pusieron en peligro a River cuando el partido no tenía mayores dificultades aunque River tuvo buena parte del dominio en el primer tiempo sin llegadas importantes hubo un remate de barco sobre el costado pero a River le ha faltado profundidad esta que le había faltado en los últimos partidos de la fase regular de la Copa de la Liga piensen que River venía de tres partidos sin conocer la victoria sin ganar y algunos de ellos retratado y dejando una fea imagen con Instituto en la cancha de Independiente con Central en Rosario y la mismísima derrota con Huracán en la cancha de River esperará por el ganador de Racing y Central que juegan en un rato después de reacción a este partido por supuesto en Salta Córdoba o Salta la sedes para que River juegue la semifinal de la Copa de la Liga el gran favorito sin dudas por plantel por jerarquía por clase porque saca a un delantero del banco y le da una solución en este caso Colidio cuando a River el gol no le sale tan sencillo la profundidad tampoco y los problemas atrás se exhiben rotundamente tales así que Belgrano lo llevaba a la odisea de los penales hay que pensar que para River después de lo que pasó en Porto Alegre ir a una tanda de penales representa un problema al menos en lo psicológico para su arquero que no es especialista y para el rival que logra agrandarse en este tipo de cuestiones tales así que el mismísimo Farré había puesto jugadores ya para patear penales tal vez el Pitti había ingresado porque no le quedaba nada al partido minuto 48 de 50 y apareció Colidio para meterlo a River en la semifinal de la Copa de la Liga los leo aquí abajo amigo Colidio debe meterse en el equipo titular por rondón les parece que es un jugador de más movimiento y de más capacidad para entrar y salir que rondón es un jugador demasiado pasivo y que hay que hacer con los centrales de River con su defensa debe marcar diferente River como debe respaldarlo quien debe ser el 5 de River hoy Craneviter no rindió cuando ingresó en el segundo tiempo como rodear a Enzo Pérez los debates de siempre se repiten pero River está en las semis de la Copa de la Liga les mando un abrazo grande